Recuerda que tan solo de verme tú temblaba Si me quisiste así pobre de ti, si es que ahora tratas de olvidar Se ve que no conoces, que poco tú has vivido Te advierto que es difícil y muy lento, ese proceso de olvidar Y aunque un aparente olvido a ti te asombre Dime caras cuando alguien sin querer me nombre Y esa línea de recuerdo caiga en tu alma otra vez Y entonces si al comenzar un día Rehusas recordarme Ay pobre de tus noches si las usas Para olvidarte de mí Pobre de tus noches si las usas Para olvidarte de mí ¡Gracias YouTube! ¡Me encanta YouTube! Facebook ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!